Hola, soy Nacho Coco Bueno, le quería mandar un saludo grande al grupo Los del Horizonte Y bueno, que sigan los éxitos, un abrazo grande Hola, soy Leo, le quería mandar un saludo grande al grupo Los del Horizonte Bueno, éxito para lo que viene Fertoli Un saludo a mi familia y al grupo Los del Horizonte ¿Quiénes son? Son de San Martín de las Escobas, las rompen Se lleva y trae esperanza con aromas de laurel Y van prometiendo lluvias, el viento de Santa Fe Mi pueblito sueña en soja, la abrigo sembrando fe Y el norte pariendo amigos en el rincón de un taller Santa Fe sino de adentro, la tierra de mis mayores Que fueron haciendo patria, fuerza de mil rigores Santa Fe sino de adentro, que se persigna si llueve Porque germina en semillas, el pan del año que viene Mi pueblito es un milagro, dibujado en la postal De un tiempo que para el mundo, quizás ya no vuelva De un tiempo que para el mundo, quizás ya no vuelva más Lo llevo por donde vaya, y en él me vuelvo a encontrar De su brillo son los hilos que van tejiendo mi andar Santa Fe sino de adentro, la tierra de mis mayores Que fueron haciendo patria, fuerza de mil rigores Santa Fe sino de adentro, que se persigna si llueve Porque germina en semillas, el pan del año que viene Y si agarro la guitarra, me dan ganas de cantar Dandarai, 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 dandarai Gracias por ver el video